Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, toda mi solidaridad sudaca con esta camiseta maravillosa de los Mapuches, al compa Gerard Pizarrello. Solidaridad sudaca, antifascista y decolonial, contra el fascismo porque no pasarán a una víctima del fascismo latinoamericano, sudamericano. Toda mi solidaridad. Derogar la ley Mordaza es uno de los muchos compromisos incumplidos por este Gobierno. Recuerdo que desde su aprobación, este grupo parlamentario, el Grupo Republicano, nosotros llevamos años entrando iniciativas parlamentarias para su derogación. Me gustaría empezar hablando, resaltando, uno de los peores ejemplos de las miserias de la ley Mordaza. Y las compañeras de Unidas Podemos seguro que estarán de acuerdo conmigo, que es que convirtió en delincuentes a los vendedores ambulantes y a los compas manteros. Antes de la modificación del Código Penal, la venta al pormenor de artículos de imitación se consideraba una falta con sanción administrativa. Y es que desde que se aprobó la ley Mordaza del PP, en diciembre del 2014, los manteros, los compas, vendedores ambulantes, la mayoría de gente solicitante que podría incluso solicitar asilo, pasaron a ser delincuentes, que se enfrentaban y se enfrentan a penas de cárcel y a contar de por vida con antecedentes penales en sus historias policiales. Dejo aquí la frase que sobrevivir no es delito. Ustedes llegaron al poder, primero con una moción de censura y luego con una investidura sustentada en un programa de profundas reformas que tenían por objetivo desmantelar y revertir ocho años de retrocesos legislativos en derechos y libertades que nos había dejado en herencia el PP. La ley Mordaza, mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, fue una de estas reformas legislativas retrógradas impulsada por la derecha para perseguir la disidencia política y restringir derechos básicos como el de la protesta y manifestación en un momento de estallido social por los estragos de la crisis estafa financiera. También perseguía blindar las políticas migratorias, racistas y criminales que se estaban llevando a cabo en la frontera sur, Ceuta, Melilla. Pero suele pasar. La derecha fue demasiado lejos y tuvo que venir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para sentenciar la ilegalidad y la vulneración de los derechos humanos que suponen las vergonzosas y criminales devoluciones en caliente todavía hoy. Perdón, perdónenme un segundo, señora Carvallo. Señor Espinosa de los Monteros. Silencio, por favor. Silencio. Pido silencio, por favor. Señora presidenta, le ruego que le mande a la que está hablando ahora que quite ese cartel donde pone Foravox y que se atenga a las normas de decoro que presiden esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Espinosa de los Monteros. Señora Carvallo, sí tengo que pedirle, por favor, que en el turno del uso de la palabra lo que tenemos precisamente los diputados y diputadas es nuestra palabra. Creo que no es bueno que haya manifestaciones y menos referidas a otros grupos de la Cámara mediante pancartas o mediante carteles. He hecho referencia a ello en otras ocasiones. Yo le pediría, por favor, si puede quitar el cartel de la tribuna y seguir haciendo uso de su palabra, que es lo realmente importante en el Parlamento. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Mi pregunta es, ¿puedo cogerme a mi libertad de expresión? Escucho muchas veces aquí, váyase usted, señor ministro, váyase usted, señora ministra. Señora Carvallo, le vuelvo a decir, no vamos a entrar en una discusión porque creo que no es bueno que se debata con la presidencia. La libertad de expresión precisamente se manifiesta mediante la palabra. Que es lo que usted tiene uso en esta tribuna y por eso le pido que las pancartas las dejemos fuera del hemiciclo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Es una de sí, no es una pancarta. Es de la Unidad contra el Fascismo y el Racismo de Cataluña, la red unitaria contra el fascismo y el racismo del Estado español. Como decía, que tuvo que venir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para sentenciar la ilegalidad y la vulneración de los derechos humanos que suponen las vergonzosas y criminales devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Una figura que el Ejecutivo de Rajoy había legalizado precisamente con la inclusión de una disposición adicional a la ley Mordaza. Ya en 2015 todos teníamos claro lo que se estaba aprobando y lo que suponía esta ley para la devaluación de los estándares de calidad democrática. Todas sabíamos para qué y contra quién sería utilizada esta medida. Personas, migrantes, sin papeles, activistas, sindicalistas, artistas han sido la diana de la ley Mordaza. Y también, por supuesto, del aparato policial y judicial que ha instaurado la arbitrariedad absoluta. Una arbitrariedad que te puede llevar a sanciones de 600 euros por llevar una camiseta con eslóganes contestatarios. Dirigirte en catalán a un policía. Sí, esto pasó con una amiga mía. No es una leyenda. Dar like a una publicación de Facebook y tantos otros atropellos jurídicos que nos sitúan en una posición de absoluta indefensión a todos aquellos que cuestionamos el status quo. Pues bien, ha pasado ya el tiempo más que suficiente para que este gobierno desmantele una legislación que es una vergüenza en términos humanitarios y una inmundicia en términos democráticos. No solo no se ha derogado esta ley de la vergüenza, sino que durante el estado de alarma se ha batido el récord de sanciones con más de un millón, señorías. Eso, pese a que el ministro Grande Marlaska anunciara en abril la intención de sustituir la normativa, este es el balance del gobierno más progresista de la historia. Y me duele bastante decirlo, que conste. Señorías del PSOE y de Unidas Podemos, si su gobierno no es capaz de transformar la realidad de aquellos y de aquellas que los auparon al gobierno y no consigue que entre la ciudadanía cale la idea de que existe una alternativa realmente progresista para mejorar sus vidas, vamos a ver más pronto que tarde cómo se impone la agenda reaccionaria en España. Dejo a Brasil, mi segundo país, despejo. Esto pasó en Brasil. Ha pasado ya en muchos países de nuestro entorno y pasará aquí. Porque el autoritarismo, el fascismo, la derecha populista se alimentan del combustible, de la decepción de la izquierda. Vamos a votar a favor de la propuesta de modificación y vamos a continuar peleando para que se derogue cuanto antes una de las leyes más nefastas de las últimas décadas. A cabo, señora presidenta, damos bienvenida a las compañeras de las CUP por su propuesta de ley, su proposición de ley, algo que hemos presentado el Partido Republicano en todos estos años. Y acabo ahora sí con una frase del Bisba Casaldáliga, Mich Catalá, Mich Brasile, que dice lo siguiente. Si lo encuentro. Básicamente dice, sin libertad no hay justicia. Muchas gracias. Gracias, señora Carvalho.